¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dat露o! animales ¡Gracias! 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 La casa de los cabillos hay, la casa de los cabillos hay, la cartera. 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 ¡Gracias! 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 Es como bien hacer Nacha. Al before. Música ¡Gracias! 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 Mujer al personal de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 De parte de la Comisión de Bestejo... Mañana, de 5 a 9 de la tarde, todos los chicos y chicas pequeños podrán subir a Gatti a la barca que está situada en la calle de General Yahweh, junto a la panadería. Gatti, y antes del encierro, por la mañana habrá almuerzo en el sitio de costumbre. O sea, en el paseo 18 de julio, junto a la plaza de la estación, el viernes antes del encierro. A continuación, la actuación especial de cuatro novineros de la Escuela Taurina del Carmen de Zaragoza. Carlos Casanova Pedro Lucha Y Sergio Sánchez Todos ellos quieren ofrecer a ustedes su participación con la mejor voluntad para el entretenimiento de todos. Robamos, dejen el sitio libre solamente para las personas autorizadas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.